Bueno, prácticamente cerramos ya este espacio de noticias con la fotografía y los nombres, ya se los habíamos dado a conocer, de los tres reos que se han fugado de este anexo del centro penal de Ilama. Estos son los perfiles de los fugados que ha divulgado la Policía Nacional Kevin Alexander por el delito de asesinato y robo, igualmente por estos delitos Santos Edgardo Campos y por el delito de asesinato y tentativa de asesinato Yensi Madrid Moratay. Así que cualquier información al número 911 han dispuesto las autoridades policiales.